Saludos desde la Cámara de Diputados, ya estamos pasando lista desde hace un rato para la discusión de la reforma constitucional que tiene que ver con la Guardia Nacional, la minuta que viene del Senado de la República. Saben que aquí se requiere mayoría calificada y quiero decirles que nos enteramos que el gobierno sigue presionando, el gobierno morenista sigue presionando legisladores para que voten esa minuta a favor. Increíble, siguen insistiendo en militarizar al país, además quieren tener más votos todavía. A este gobierno le encanta extorsionar, corromper, presionar, amenazar, eso es lo que estamos viviendo hoy en Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque quieren militarizar al país, sí o sí.